¡Ey, yo! ¿What up, mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, a tu canal, al canal de todo el mundo. Yo soy Lavadome, el valenciano, ¿cómo estamos? No voy a enrollar, ronroneo de Mon Laferte en vivo, reacción. ¿Qué mejor plan que tienes ahora mismo que ponerte a gozar de esto conmigo, como lo voy a hacer yo? Así que, let's go. ¿En televisión española esto, chat? ¿Esto es en televisión española en la 2? ¿Es de televisión española oficial? No, menos mal, porque si no, nos banean el vídeo a los 2 segundos. ¿Cómo? ¡Qué abuso de mujer, tío! ¡Qué abuso de mujer, bro! ¡Qué abuso de mujer, hermano! ¡Qué abuso de mujer, hermano! Dios, es que la letra, bro. Es que ya solo la letra, hermano. Es un abuso, bro. Es un abuso que flipas, tío. Es un abuso de como un ronroneo. Ron, 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 ronroneo. Es que, ojo, claro, es ronroneo. Pero es que hemos reaccionado ya tantos, chat. Hemos reaccionado tantos temas de ronroneo de Mon Laferte. Las reaccionamos en vivo ronroneo, en vivo en uno de sus conciertos. Y aquí la estamos... O sea, pero es que, claro, es que esto es un temazo, chat. Es que esto es un temazo. Yo sé que nos va a gustar. En televisión española, ¿eh? Ron, 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 ronroneo. ¡Uhú! Me alegro mucho de Mon, que venga a España, que venga a Televisión Española y pueda cantar en vivo, tío. Me alegro muchísimo por ella, chapo. Televisión Española, chat, es como, bueno, no sé, es la televisión pública de España, la oficial, ¿me entendéis? No sé cuál será en LATAM, en plan en Chile o en Argentina, pero la televisión pública que tengáis. No es cadena privada, ¿vale? Esta canción me flipa, tío. Es que los registros que tiene Mon, tío. O sea, con su voz todo es bestial, ¿me entiendes? Pero aparte, ron, 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 es otra canción, tío, que dices, el registro es espectacular, ¿me entiendes? O sea, no tiene sentido, hermano. No tiene sentido, tío. Tú tienes mucho talento, me quitas hasta el aliento, será que me gustas tanto, ahora que ya no me aguanto hoy, la noche ya no se abraza, quiero invitarte a mi casa, no nos pidamos permiso. Quiero invitarte a mi casa, no nos pidamos permiso, esa frase es fantástica, hermano. O sea, es fantasía, bro, de verdad. Qué buena es, tío, qué buena es su majestad. ¿Alguien me puede aclarar, chat, un segundo? ¿Me podéis aclarar qué instrumento es este? Abajo en los comentarios, o aquí en Twitch, si alguno lo sabéis. Si alguno sabéis aquí en Twitch qué instrumento es, ¿me podéis aclarar qué instrumento es este? Por favor. Sería muy, muy, muy agradecido si me lo aclaráis. Me gustaría saberlo. Ese compromiso, veremos qué es lo que pasa. Ron, 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 ron ron. Roneo. Un cencerro. Un cencerro no, chat. ¿Se le llama cencerro a eso? A ver, en Twitch. YouTube, esto me lo está diciendo el chat de Twitch, aclaración. Que nos va a gustar Si señor Me río de imaginar Rune, rune, rune Runeo Reparte en mi cuerpo Los besos Rezo, rezo Purez Runeo 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 Es un abuso Es un abuso Es un abuso Siempre Si, el cencerro va siempre con el timbal Cencerro, si, va siempre o casi siempre con el timbal Creo Cencerro, vale, ok, chat Gracias Aclarármelo en Youtube si no es así, porfa Que abuso, tío Es un abuso Los pasitos que se marca ahí Todo es completísima Esta canción, hermano Es completísima, tío Es un abuso, tío Es un abuso Lo de Mon Es un abuso, de verdad Es un abuso que flipas, tío Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Dejate un like Y una suscripción Para apoyar el canal Que la apoyarías muchísimo De verdad Mil gracias por todo Yo soy Labadome El Valenciado Nos vemos en un próximo vídeo Que viváis la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Os quiero Cuidaros Cuidaros Te quiero